Quetzal y Cucul En la frontera entre México y Guatemala, dos niños se encontraron para jugar. Corriendo de un lugar a otro, se desorientaron y perdieron el camino a sus casas. En medio del silencio, los niños se sintieron observados y escucharon el silbido de un quetzal. ¡Quiau! Era viejo, pero conservaba sus vivos y variados colores, además de su larga cola. Los niños, al recordar que se encontraban perdidos, comenzaron a llorar. En ese momento, desde lo alto del árbol, el hermoso pájaro les habló. Lo primero que deben hacer es calmarse y pensar. ¿Lo escuchaste? ¡El pájaro habla! El quetzal, descendiendo hasta posarse en una rama cercana a ellos, les contestó. ¡Claro que hablo! Llevo toda mi vida silbando. Solo que los adultos no entienden lo que digo, pero algunos niños sí, como ustedes. Después de observarlo cuidadosamente, el niño preguntó. ¿Qué estás haciendo en ese árbol? El quetzal le dijo. Estoy esperando a mi compañera. Entre los aires descendió otro pájaro que, aunque no era tan vistoso como el anciano, aún conservaba la belleza de los quetzales. Quetzal presentó el ave a los niños. Ella es mi compañera. Su nombre es Cucul. Siempre nos encontramos aquí para empollar juntos nuestros huevos. Ahora que están más calmados, puedo preguntarles, ¿por qué lloraban? Los niños respondieron. Llorábamos porque no sabemos cómo regresar a casa. Vivimos de un lado y del otro de la frontera. En ese momento, Cucul se elevó y, como un dron, divisó los pueblos más cercanos. Desde ahí, preguntó a la niña y al niño quién vivía en México y quién en Guatemala, pues dependiendo de ello, uno iría a la izquierda y la otra a la derecha. Todos se alegraron al escuchar la noticia. Cucul guió al niño y Quetzal fue conversando con la niña. La niña le preguntó a Quetzal, ¿Por qué nunca vi un Quetzal antes? El anciano respondió, Nunca viste uno porque nos ocultamos de las personas que quieren atraparnos para meternos en jaulas. Esto es peligroso para nosotros, ya que no sabemos vivir en cautiverio. Quetzal y la niña llegaron a la entrada del pueblo y se despidieron. La niña le agradeció al ave y cuando lo vio irse, notó que en el cartel de la entrada se leía, acompañada de la figura de Emiliano Zapata, la leyenda, Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Igual que los Quetzales. Gracias. 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 Gracias.